muy buenas mis dracolitos que tal estáis bienvenidos a la guarida aquí estamos de nuevo en arena valor vamos a echar un 1 vs 1 contra buenas el sosainas de erasus nombre contra mi hermano erasus vamos a utilizar nos hemos puesto de acuerdo en utilizar el mismo personaje pero vamos a hacer una cosita vale él va a ir con la build bestia de tanque ya sabéis que es prácticamente inmortal estaba tefri y yo voy a ir con una batefe un poco más convencional mucho daño vale mucho daño es el objetivo principal de esta batería vamos a ir subiendo las mismas habilidades o sea que de este modo nos va a servir de comparación vale vamos a ver qué personaje puede aguantar mejor de las dos yo creo que en ley si llegamos a ley somos más peligrosos nosotros él en cuanto tenga en cuanto tenga un poquito así se ha curado un huevo tíos no me dio tiempo de utilizar ejecutar bueno fallo mío fallo mío fallo mío pero ya habéis visto que el daño nos iba bajando los dos a la vez vale por ahora no hay diferencia la diferencia está en el jugador y no en la build por ahora en cuanto tenga la malla de espinas vamos a sufrir bastante y cuando digo bastante lo digo por ser generoso vamos a sufrir mucho se lo tiré hasta el minion una mierda madre mía como aguanta el cabrón y por qué estoy pegando al minion si estoy dándole al puño venga 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 madre mía se ha puesto la capa para el conde menos mal aquí con la malla de espera la capa como te ponen la capa no te vas a poner tu build bestia de antes es verdad es verdad tienes que cambiarlo por el ítem de jungla ah cabrón vámonos 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 por qué me voy porque tiene una cosa llamada ejecutar que nos revienta como nos despistemos adiós estamos muertos o no no es posible que no 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 la tocaréis no 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 la tocaréis sí señores ahí va yo creía que estaba en la plataforma curándome y estábamos en las escaleras esperando somos muy listos chavales muy listos y si esa es la build que llevo es una mierda ya lo sé no mi curazao era mía devuélveme la chorizo tú lo sabes me pertenecía por derecho y como podéis ver el tanque aguanta que se la pela que se las pela perdón 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 no sé en qué estoy pensando niña gana y acá nvike 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 pique 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 madre mía ahí va y se volvió a la curaza vale yo creo que esto uno de esos dos lo vamos a cambiar vale por cómo está avanzando esto no 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 vale sí ok vamos allá madre mía la reducción de enfriamiento como se nota se nota se nota demasiado a la ale 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 pele 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 venga siguiente oleada gracie y esto esto nos pillaremos después vale de hecho nos lo podríamos pillar ahora que caray vamos Lo hemos tirado los dos fuera de rango. Nos hemos puesto nerviosas las dos. Las dos Butterflies. Por lo pronto, chavales, esto está muy igualado. La delantera la está llevando el Asus. Ya os he dicho yo que... El early se iba a notar mucho el hacerse la tanque, ¿vale? Y no me he equivocado. Se está notando mucho. Madre mía. Sobre todo si fallamos todas las habilidades. Nos devuelve un montón de daño. Y esto para todos los que dicen que una Butterfly Tanque es inútil. ¡Me cago en vuestros putos muertos! De inútil no tiene una mierda. ¡Madre mía! Pero si no le estamos haciendo nada. Estoy sudando. Estoy sudando por sobrevivir. Tenemos más daño, sí. Pero es que el tanque aguanta. El tanque lo aguanta todo. Ahí va, vale, 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 vale. Venga, chaval. A tu casa, que eso estaba fuera del alcance. Eso estaba fuera del alcance. Mierda. Ya veis. Nos baja media barra de vida. Esta es la diferencia entre una Butterfly Tanque y una full asesina. Para que veáis que no sirve de nada el asesino a full daño. Si queremos hacer algo, necesitamos... Hacernos un pelín tanque. Siempre, vale. Siempre. Es inevitable. Esto sí que lo voy a pillar. ¡Madre mía! Ejecutar, ¿verdad? Sí, ejecutar. Ejecutar. A ver. 0-2. No, no se puede. De hecho, la malla del dolor nos ha hecho prácticamente el mismo daño que él. No se puede. No se puede contra una Butterfree full tanque. Luego, que nadie se dedique a decir es que él es muy bueno, tú eres muy malo. Las dos cosas, ya lo sabemos. Pero aquí lo que hay que tener en cuenta es el hecho de que una Butterfree... Por cierto, Aitor, te estás zurrando. Sí, sí, el mundo preocupa. Los Minions. Yo estoy pasando. Ahora sí. Muy bien. Mirad lo que aguanta el condenado ahora mismo, ¿eh? En uno versus uno, no estamos haciendo ningún daño a mi hermano. Mirad ahora el daño. Vale, daño total 0%, 100%. ¿What? ¿Y este bug? ¿Perdona? Vale, pues no puedo ver el daño que me has hecho. Sé que casi todo ha sido otra vez la malla del dolor. De hecho, te he aguantado un poco porque yo también la he puesto y se nota que parece que no, pero oye. Fijaos, es que bajó torre. Le está pegando la torre y no le está bajando la vida. Bueno, decíamos que Butterfree Tanque no, ¿verdad? Una mierda, chavales. Le acaba de dar sin vida ni nada y no le ha bajado. Bueno, a vuestra casa. ¡Para vuestra casa, tíos! Que no funciona Butterfree Tanque. Anda, anda y anda. Claro, yo no estaba comprando nada porque esto no es lo que pide el abuelo. Pero bueno, para que veáis. Él ya se había hecho Full Tanque y nosotros aún seguimos a dos ítems. La diferencia, tíos, la diferencia. Se nota mucho, mucho, mucho una Butterfree Tanque. Vale. Definitivamente, Butterfree Off Tank o Butterfree Asesina no es mejor ni de lejos que una Butterfree Full Tanque. Fijaos, voy a ver en cuanto esto cargue, ¿vale? Tenemos un super pepino de teléfono, pero el juego sigue siendo lento. Daño recibido, hemos recibido 85.000. Hemos realizado la mitad de daño de lo que nos ha hecho él casi. Para que veáis. ¡Que no, que no! ¡Que Butterfree Tanque no funciona! ¡Que no sirve! Y esto lo digo porque muchas veces me estoy metiendo en clasificatorias. Me pongo a Butterfree Tanque y empiezo a trolear todo el mundo porque me he puesto una Butterfree Tanque y prefiero perder la partida. Acabo ganándola sudando un huevo. Vamos a echar otro 1 vs 1. Invita. Esta ha sido cortita. Podemos echar dos. ¿Con quién jugamos? A ver, ¿con quién jugamos? ¡Sometemos a votaciones, gente! ¿Con quién queréis que juguemos? Y ha salido que vamos a jugar con... Métete y ya lo decidimos. A ver. Hemos jugado con un asesino. Los que más daño tienen después de los asesinos, en teoría, son los magos. ¿Vale? Y el que más ha crecido ahora mismo, por lo que yo estoy viendo, en todas las partidas siempre hay. O un Ayao-chan o un Ganga. Los magos es un coñazo, vale. Sí, eso ya lo sé. Luchadores. Los tanques sí que son un coñazo. Tardaríamos una eternidad. Pero podemos jugar... Sí, vamos a jugar con un mago. Y si eso, luego echamos otra partida más adicional. Vamos con Ganga. Venga, a Ganga. Su divina providencia, señores y señoras. Y lo vamos a jugar con... Con, con... Yo creo que el aturdir le puede ir mejor. De hecho, la primera temporada lo jugamos mucho con el aturdir y viene muy bien. En cuanto se nos echa encima... Hace pum. Hace pum. Lo que me molaría... Es que en las personalizadas permitieran ver los marcos de todos... De los dos equipos. Porque el marco de maestro mola un huevo. Básicamente es el dorado, pero con un pedrolor rojo. Vale, estos del palo. Me estaba cortando las uñas... Y se me fue la mano. Se me fue. Se me fue mucho la mano. Vale. Empezamos con esto. Venga. Ganga. Ganga ahora mismo se juega de dos formas. Off Tank recupera muchísima vida. Es una bestiada. Y... Como se jugaba antes. Full asesino. ¿Vale? Un asesino mago. ¿Cómo se juega un ganga asesino? Velocidad de ataque y daño mágico. Ya veis. Yo casi no tengo arcanas de nivel 3. Y se nota. Vale. El asus ya ha papado ahí... 5k... ¡Eh, eh, eh! ¿Por qué se le han quitado las cargas? No me apetece. ¿Qué tiene que...? ¡Ah! ¡Que tiene el limpiar! Ya decía yo. Digo, espérate. ¡Espérate! Sí. Jugar contra un ganga es muy recomendable ponerse el limpiar. Hay poca gente lo bastante inteligente como para pensarlo. No esperaba que mi hermano fuera uno de ellos. Es broma. Lo esperaba desde el minuto 1. Como veis, el anillito es evidentemente... Lo vamos a cambiar porque... Armadura, ¿pa' qué? ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Ya! Ya veis. ¡Al dios de los asesinos! Es que esto es un poco... Es un poco ridículo, chavales. Se pone una band de free. Full tanque. ¡Un asesino full tanque! Y nos revienta como si nada. Yendo full asesinos. Pero nada. Contra ganga. No es que no tenga abuela, que la tengo. ¡Ahí va! ¡Qué bueno! Y esto solo lo cojo para que no lo pilles tú. Más que nada. Como hay que hacerlo, denegar ahí... Full asap. Creo... Creo que se te ha ido un poco la olla. Por el ítem que te has pillado y eso. Ah, hombre. Sí. Sé por dónde vas, Aitor. Pero... Hombre, si tú vas a ir por ahí... Igual sí que me va a compensar pillarme el anillo, tío. Igual, ¿eh? A lo mejor... ¡Sé mi amigo! ¡Soy Goopy Colbert! ¡Hala! Solo por hacer un poco de pupa. Ya está. Ahora es cuando se tenía que buggear y sus cargas curativas convertirse en cargas nocivas mías. Que yo me reiría mucho. ¡Aaah! ¡Muere! ¡Muere! ¿Y sabéis por qué ha muerto? ¡Hostia! Porque he pillado la cura. ¡Sao! No, no ha sido suerte. Yo estaba ahí ubicándome para pillarla yo y no dejártela a ti. Si la llegas a pillar tú y me he reventado. A ver, él está yendo por la build AD, velocidad de ataque, ¿vale? Meternos muchas cargas, muy rápido, muy rápido, muy rápido y que el veneno haga su efecto. ¡Funciona! Sí, claro, funciona. O sea, es que eso que no lo dude nadie. Que no lo dude nadie. Funciona de maravilla. ¿Qué pasa? Que con lo de Rea, pues oye, vamos a aguantar un poco. ¡Hala! Yo me voy por mi izquierda, yo me voy por mi izquierda... ¡A la derecha! Yo me voy por mi izquierda. ¡Vosotros, Alan! ¡Qué velocidad! ¡Muy bien, chavales! ¡Muy bien! Vamos a terminar este ítem, que lo tenemos casi, casi. ¿Es cosa mía o han salido dos números a la vez? Sí, han salido dos números a la vez. Te ha puesto dos cargas con un solo golpe. Eso sí, un bug. Porque, en teoría, al ponerse, te pone una y después, con el primer pick, te pone la siguiente. No te las puede poner tan seguidas. Y esto es una cosa que creo que no han tenido en cuenta nunca. Y es que... Él tenía una carga en la cabeza. Yo le he puesto otra. ¿De quién es quién? Los números, cuando son enemigos, tenían que salir en rojo. Es opinión personal. Yo creo que tendrían que salir en rojo. ¡Bua! ¡Bua! Ok. Ya lo pillo yo. Por decorar y eso. Se ha gastado el curar, gente Y nosotros Gracias al escudito de Rhea ¿Vale? Del bastón este de Rhea Tenemos ese escudito Que nos salva la vida constantemente Y lo agradezco mucho Nosotros ya tenemos la build hecha De AP, ¿vale? No necesitamos más Con el daño que tenemos, reventamos Si él fuera por magia Nos pondríamos también el Frosty, por supuesto Seguramente lo llevaríamos los dos Pero... Vamos a hacernos Ahora un poquito De tanqueo, ¿vale? Lo que tenemos de survival no nos llega Así que vamos a hacernos un poco más A dar Chuiqui, chuiqui Chuiqui, chuiqui, chui No te dejes que te reviento Sé dónde cagas No, de AP O sea, de magia ¿Qué arcana llevas? Yo llevo poquísimas Reducción de enfriamiento y daño mágico A ver, la reducción de enfriamiento se nota Porque estoy spamirando la secundaria Pero vamos A toda pastilla Pero es que yo algo llevo también Y al final se acaba notando En arcanas vamos más o menos igual Yo la verdad es que las de AP Son las primeras que empecé a subir de nivel 3 Pero las tengo... No tengo ninguna página completa, creo Ninguna de las... Ninguno de los tres tipos de arcanas Y lo lancé antes de tiempo Ahora sí que nos puede ganar O no Escudo de rea bendito Muy bien, chavales Ah, se me fue la pinza Se me fue la pinza Y estoy pillando esto Venga, va Vamos a hacernoslo un poquito ofensivo Y a saco ¿Vale? Hemos llegado a un punto En el que da igual lo que hagamos No nos baja el mana Eso es... Es guay Gai no, es guay Gai sensei es otro Ah, casi me das Pero no Venga Ahí estamos ¿Has visto? Que rápido baja KW Sí, señores Sí, señores Evidentemente Esto Yo no me lo pondría Normalmente Ahora mismo Tal y como está la cosa Me pondría Esto O esto Uno de los dos Esto me va a venir Así asá ¿Vale? Tal y como está la partida Ahora mismo Ni fun ni fa Así que seguramente Me acabaré poniendo esto Si veo que la corona A largo plazo No nos va a hacer demasiado Madre mía Ese KW Podría haber huido Pero Molaba el enfrentamiento A eso se le llama Gente Por si alguno No lo sabe Pulso vikingo Esto es Dos tíos Están dando tortazos Por turnos Primero tú Luego yo Luego tú Luego yo Luego tú Luego yo El primero que palma Es el primero que palma Evidentemente Ya lo dice Ya lo dice Ven aquí Culo Culo molao Que te lo voy a dejar Lila De lo molao Que te lo voy a poner Oh yeah No os preocupéis Que lo volvemos a tener Ahora mismo Se solapan los números Gente Funciona de puta madre A ver Los números se solapan Pero bueno Esta es una de las estrategias Que hay que utilizar Al ir con tanta Con tanto maná Reducción de enfriamiento Y reducción de enfriamiento En general Vamos utilizando La secundaria Aunque él no esté Para ir acumulando Sobre nuestra cabeza Las cargas positivas Y cuando tenemos cinco Entramos en combate Y ya nos la pela todo Cada vez que tengamos La secundaria Volvemos a usarla Y aunque la fallemos Se siguen acumulando Ah Fallamos ahí ¿Veis? Si es que me da igual De hecho mi hermano Acaba de escucharme El consejo que os acabo de dar Y lo está empezando a emplear El cabrón Nada Ah pues no ¿Veis? Ya me has puesto cinco cargas Pelea conmigo Pelea conmigo Pelea Pelea Albuada Menuda hostia Y seguimos teniendo Ah vale Dan subidas Ya iba a decir yo Si seguimos teniendo Cinco cargas ¿Cómo se come eso? Y estamos aquí Full vida Ala Y adelante Con la tres ¡Bumba! Esta wheel con ganga Tío Es brutal Y el último item No es necesario El último objeto El de perforación No es necesario Con el daño que tenemos ¿Para qué? No nos hace falta No nos hace falta Que no podemos con el tanque Da igual Si el tanque se ha puesto Resistencia mágica Estará desperdiciando Por algún lado Armadura Algunos de nuestros compañeros El carry O el asesino Se lo cargarán Nosotros vamos a ir Pokeando Con esta wheel Un huevo Nos cambiamos La corona Que era mi objetivo Por la malla de espinas Por ejemplo Porque el asus Estaba yendo Ya veis Velocidad de ataque Crítico Y robo de vida Estaba yendo A una wheel De te voy a ir pegando Y voy a ir recuperando A hostias Funciona mucho Funciona mucho Si vamos con las arcanas Estas Creo que son las lilas Poder de habilidad Y velocidad de ataque Con eso sí Con eso funciona De maravilla Un segundito Gente Ahí Venga vamos Quiero comprobar Ahí Eso es Las estadísticas 301.239.000 Fijaos 239.000 De daño No iba corto Precisamente Daño a héroes Lo mismo Hemos hecho 83.000 Y el 81.000 Prácticamente Nos iguala Pero que pasa A la hora del survival La supervivencia La ultimate Es lo que nos permite Aguantar Y el aturdidor Se nota Se nota bastante El limpiar estaba guay Pero tenías que haberte cogido Con el ejecutar Me hubieras matado Un par de veces Al principio Bueno chavales Muchísimas gracias Por la compañía Espero que os haya gustado Este doble duelo Dos asesinos Uno de ellos Y uno de mago Si os ha gustado Ya sabéis Like, compartid Y comentad Y nos vemos En el próximo vídeo De Arena of Valor Aquí en la guarida Mañana más Y mejor Chao